Cinco datos curiosos sobre Rowan Atkinson. Número 1. Rowan Atkinson es un actor y comediante británico conocido por su personaje Mr. Bean. Número 2. Atkinson es un apasionado de los autos y ha participado en carreras profesionales. Número 3. Además de actuar, Atkinson tiene un título en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Newcastle. Número 4. Atkinson ha interpretado al personaje del detective francés Maygret en varias películas y series de televisión. Número 5. Atkinson ha expresado su interés en la música clásica y ha sido un apasionado del piano desde una edad temprana.